¡Vamos! Mirá, en agradecimiento, voy a contar un chiste que no lo cuento casi nunca porque está en la iglesia de por medio. Este, hablando de la iglesia, al Papa, que está ahora, que reemplazó al famoso, en la forma baja de Coca-Cola le ofrecieron 5 millones de dólares, si él permitía que en todo el mundo, en lugar de decir, el pan nuestro de cada día, se dijera, la Coca-Cola no está aquí. No, no puedo de comer, me trató de las cosas así. En unos pocos días lo ven y hay 50 millones de dólares, si usted permite. No, no me pidan eso que sí. hasta que un día van y le dicen hay 100 millones de dólares si usted permite que en todo el mundo entonces cuando usted escuchó 100 millones de dólares lo llamó un obispo y le dijo a él ¿cuándo se termina el contrato con los Panabé? en la última cena en la última cena en la última cena Jesús le dijo a San Pedro Pedro, yo te amo San Pedro le dijo el que el marijón es Pablo